Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén, mira, muy bien, contentos, felices de la vida. Yo estoy muy bien, estoy muy, mira, es que me pongo feliz cuando se llega el momento de grabar. Mi momento favorito de mis días es cuando grabo el chisme, porque lo disfruto igual que ustedes. Y el día de hoy, mira, yo te voy a decir algo. Las historias que me mandan han sido de... me han hecho llorar, me han hecho reír, he dicho de que guau, ¿qué onda con esto? Pero la historia de hoy es uno de los cucarachos más manipuladores que he conocido en mi vida con esta historia. Porque de verdad el nivel de manipulación, de chantajista que era este cucaracho, de aprovechado también, ¿eh? Ventajoso. Esta historia me puso de malas cuando yo la leí. Yo la estaba escribiendo y mira, casi quebraba la pluma del corajote que yo estaba haciendo imaginándome todas esas vivencias que pasó mi seguidora. Pero quédate a escuchar esta historia para que te enojes igual que yo y compartamos esta... este enojo. Hermanos, antes de comenzar la historia, quiero avisarles que todos los miércoles estoy transmitiendo en vivo aquí en este canal. Ya sabes, hablando de consejos de nuestra sección favorita, Está Bien Estar Mal, y pues hablamos de consejos de amor propio, de las relaciones, de todo, de todo, de todo ese show, lo hablamos aquí. Así que bueno, sin más preámbulo, suscríbete, activa la campanita y vamos a comenzar. Bueno, hermana, resulta que yo tenía 24 años cuando yo tenía a un novio. Y este novio no era un cucaracho, era un buen muchacho. Pero yo, hermana, mira, yo me arrepiento tanto de haberlo dejado. Y en la historia te vas a dar cuenta por qué me arrepiento de haberlo dejado. Pero la verdad es que, te voy a ser honesta, yo lo dejé por preferir la fiesta, la borrachera, los amigos. Yo dije, mijo, adiós, yo prefiero andar de fiesta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sí, hermana, o sea, yo preferí la fiesta, andar a gusto, tomando con mis amigos y amigas, porque yo decía, ay no, yo no quiero un novio que me esté... ¿Y dónde estás? ¿Y con quién estás? ¿Y por qué? ¿Y por qué tomas todos los días? Y porque, hermana, a mí yo no quería a nadie que me estuviera jodiendo. Yo quería disfrutar mi vida, la, 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 la. Yo quería andar del tingo al tango, de fiesta en fiesta. Hasta que... Es más, fíjate, yo subía historias a mis estados de WhatsApp, de Instagram y de todos lados. Cuando alguien me regalaba rosas, yo subía las historias para que lo viera mi ex, mi ex. Y se enojara. Y hasta que me dijo, ay, ¿sabes qué? Ya no te voy a estar rogando. Porque me rogó, me suplicó, me lloró. Y hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a estar rogando. Bye. Y yo sentí feo, pero seguí de fiesta. Ah, veremos qué sucede. Hermana, pues al mes de cortar con este ex novio, ándale que me entero que ya tiene novia. No, hombre, que le hablo rápido y le digo, rápido me cortas a esa muchacha y regresamos. Ay, ahora sí, mija, ¿verdad? Ahora sí. Pero, hermana, yo sentí feo verlo con otra mujer. Dije, no, porque yo, hermana, era de que tronaba los dedos y aquí lo tenía. O sea, él hacía todo lo que yo quería, me quería mucho. Yo, la verdad, preferí la fiesta. Pero cuando yo vi que ya estaba con alguien más, le exigí, no le pedí, le exigí que la dejara para que regresara conmigo. Y él me dijo, no, la verdad, no, no quiero terminar mi nueva relación. Entonces, pues ya, bye. Ay, hermana, pues yo sentí feo. Yo sentí feo, pero bueno, yo estaba trabajando en un laboratorio y también era sobrecargo, yo. Entonces, en el laboratorio donde yo trabajaba, había una escolta que cuidaba, era un policía que cuidaba al dueño de ahí del laboratorio. Hermana, yo cuando lo vi, dije, qué guapo está este cucaracho policía. Alto, guapo, policía. Ay, no, hermana, yo no le encontraba lo cucaracho por ningún lado. Pero yo decía, fíjate, nunca me va a hacer caso. Porque se veía muy serio el hombre, se veía muy así, muy formalito, muy serio. Dije, nunca me va a pelar. Hasta que un día como de telenovela infantil, íbamos caminando por un pasillo que está ahí en el laboratorio y chocamos. Y que, ah, en cámara lenta. Y volteamos y fue como de, y me dijo, hola. Y yo, hola. Y me fui. Y yo dije, ¿qué sigue? ¿Nos casamos o qué? Pues ya, ya hubo un hola, ya hay una boda, ¿no? Bueno, total, que este hombre, el cucaracho policía, así le vamos a poner, pidió, consiguió mi número de teléfono con un compañero del trabajo. Ay, hermana, pues de aquí para el real, todos los días, ya sabes, mensajeándonos el policía cucaracho y yo. Se portaba muy lindo este cucaracho policía. Me mandaba desayunos, me mandaba el Uber todos los días para yo irme a mi casa del trabajo. Y que yo no anduviera, pues ahí, yo solita en el camión, pues me mandaba el Uber. Hermana, era muy lindo, la verdad. Te digo que me mandaba detallitos, desayunos, comidas y todo. Pero, hermana, yo seguía extrañando a mi ex. Al muchacho, al buen muchacho, yo lo extrañaba. Yo sabía que ya llevaba una semana con su novia y le volví a rogar y le dije, por favor, deja a esa vieja y anda conmigo. Y me dijo, no, no, no y no. Y no quiso, hermana, me rompió el corazón. Él me dijo, quiero que me dejes ser feliz y también quiero que tú seas feliz. Y yo, hermana, lloré demasiado. Lloré mucho porque él era un buen chavo. Era un chavo increíble, pero, hermana, te repito, yo preferí la fiesta, la borrachera, que a mi buen muchacho. Y bueno, hermana, pues resulta que yo para invitar a salir al cucaracho policía, dije, bueno, no quiero salir sola aún con él. Entonces yo vivía sola y invité a amigos, amigas y a el cucaracho policía a mi casa. Pues ya pedimos botellas, alcohol, botellas de alcohol, pues, botanita, comida, todo. Hermana, todo iba súper bien. No, 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 todos mis amigos y amigas encantados con mi pretendiente, con el policía cucaracho, ¿no? Que baile, baile, que shot, shot, shot. Hasta que pasó lo peor. En eso, hermana, que le llegó un mensaje al cucaracho policía y que decía, te extraño, baby. Pero yo no lo vi, lo vio una amiga y me dice, güey, aguas. Porque le llegó un mensaje así y así. Yo dije, ay, bueno, X, no pasa nada, no somos nada. Yo le dije, o sea, sí nos queríamos conocer, pero dije, bueno, pues no somos nada, no le voy a reclamar nada. Y pues digo que este hombre estaba shot, 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 shot de tequila así puro. Y, hermana, de repente todos mis amigos y todas mis amigas se fueron y ahí es cuando empezó la trifulca. No, 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 agárrate. Cuando se van todos, yo no sabía que él había escuchado que mi amiga me había dicho lo del mensaje. Y en eso llega y me dice, ay, pero estaba muy borracho. Me dice, ay, sí, ¿a poco tú sí muy santa o qué? Y yo, ¿de qué hablas? ¿A poco tú no te mensajeas con nadie? A ver, enséñame el teléfono, enséñame tus mensajes. Y yo le dije, a ver, relájate, estás borracho. No, 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 a ver, enséñamelos. Enséñamelo. Hermana, se puso súper agresivo, me empezó a jalonear, me mordió el brazo, hermana. Se puso como loco, yo estaba muy asustada. Me quería correr de mi casa. O sea, estábamos en mi casa y me dijo, lárgate de aquí. Era mi casa, mijo. Lárgate tú. Oh, hermana, la peor, la peor cita del mundo. En eso, hermana, le dije, ¿sabes qué? Como pude, hermana, me salí de mi casa para, pues, para pedir ayuda. Y le dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar a la policía. Y me dice, ándale, háblale. Yo soy policía, ¿a quién crees que le van a creer? ¿A ti o a mí? Ah, aprovechando. Por eso les dije que era un aprovechado, porque se aprovechaba de que era policía este hombre. Entonces, como pude, le habló un amigo. Le dije, güey, por favor, ven. Estoy muy asustada, porque estaba asustada, hermana. O sea, estaba muy asustada de lo que fuera a pasar, de lo que podría llegar a ser este güey. Entonces, este, ya llegó mi amigo. Yo ya me quería dormir. De verdad, estaba asustada, cansada, y yo ya me quería dormir. Mi amigo se quedó en la sala con él. Y yo, mira, me subí a mi cuarto y me encerré con tres llaves y no salí. A la mañana siguiente me levanto y llego a la sala, bajo a la sala, y estaba mi amigo, y no veo al cucaracho policía. Y le digo, ¿dónde está este soquete? Y me dice, ay, güey, toda la noche se la pasó llorando, que te quería pedir disculpas, que se había pasado de lanza. Y pues se fue a dormir al patio. Y yo, hermana, al patio. O sea, por qué no se durmió en el piso, ahí en la sala. Pero como que le dio vergüenza, se fue al patio. Y le dije, ay, güey, ¿sabes qué? Despiértalo y me lo corres. Me lo corres porque no lo quiero volver a ver. Y me subí a mi cuarto en lo que eso sucedía. Hermana, pero de todas maneras, lo iba a ver el lunes. Porque ese día era sábado. Y sí, hermana, efectivamente llegó el lunes. Y lo vi. Yo, mira, hice como que si ni lo conocía, como que no existía ahí el tipo. Y el hombre me mandaba arreglos de flores, pidiéndome perdón, me mandaba mensajes, me rogaba. Me decía, no, es que de verdad, es más, yo no tomo. Yo no soy así. O sea, yo me puse a tomar porque yo quería encajar con tus amigos, con tus amigas, pero yo no soy así. Ay, no, hermana. Yo me acordaba de ese día todo feo. Dije, no, no, no. Mientras tanto, yo estaba extrañando a mi ex, el buen muchacho. Yo lo extrañaba. Yo hacía todo para llamar su atención. Es más, hasta le hablé y le dije a mi ex, oye, ¿qué crees? Pues me voy a ir de la ciudad y me gustaría verte para despedirnos. Y me dice, sí, está bien. Y le dije, pues ven a mi casa. Se va a poner interesante. Y sí, hermana, pues vino a mi casa, mi ex. Estuvimos platicando. Le dije, yo todavía le dije que estaba saliendo con un policía, pues como para que se encelara más, ¿verdad? Y me dice, pues qué bueno. Y yo, era para que te encelaras, güey, no para que me deseara suerte. Me dice, qué bueno, me da gusto porque te mereces ser feliz, igual que yo, que te vaya muy bien, no sé qué. Y se va. Y yo, hermana, ahí me di cuenta que ahora sí había perdido para siempre a mi ex novio. Ay, hermana, pues yo por ardida, porque esa es la palabra, yo por ardida y por mi coraje y por mi orgullo, dije, pues le voy a dar una oportunidad al policía. Sí, hermana, después de lo que me hizo, yo decidí darle una oportunidad, pero nada más para darle celos a mi ex y que regresara. Y que me dijera, déjalo por mí, pero no, hermana. No, yo no quería al policía, yo no quería ese cucaracho policía. Pero decidí darle una oportunidad. Yo subía historias con él de que, ay, bien felices, pero la realidad era otra. Porque este hombre era un doble cara, un doble cara de primera. Al principio sí, eh, muy lindo y muy detallista y qué viajes y esto y regalos y la frega. O sea, todo muy bien con el cucaracho policía, hermana. Yo le presenté a mi familia, o sea, yo confiando en que íbamos en serio. Algo que no te había dicho es que este policía tiene un hijo de dos años, tenía un hijo de dos años y él me lo contó y me dijo, yo mantengo a mi hijo, pero no tengo nada que ver con su mamá. Y yo de tonta le creí. ¡Quedé como un tonto anoche! El cucaracho policía me decía que fuéramos discretos en el trabajo para que no tuviéramos problemas. Y yo, ah, sí, o sea, que no nos tuviéramos ni en redes sociales ni nada para no levantar sospechas. Y yo dije, ah, bueno, tiene razón, ¿no? Para no tener problemas. El cucaracho se quedaba en mi casa todos los días. Digo que yo vivía sola, entonces él se la pasaba en mi casa 24-7. Estábamos juntos todo el tiempo. Y anda la hermana que en eso me busca mi ex. Sí, el buen muchacho. Y me dice, oye, ya corté con mi novia, hay que regresar. Y yo le dije, no, ya no, porque yo ya estoy bien y ya soy novia del cucaracho policía. Pero en el fondo, hermana, sí extrañaba a mi ex. Mi maldito orgullo, hermana, mi maldito orgullo no me dejó, no me dejó porque yo dije, no, pues yo ya le rogué cuando yo quería, pero yo sí quería todavía. Pero cuando yo le rogué, no me hizo caso. Y ahora sí le tengo que hacer caso. Entonces mi maldito orgullo no me dejó seguir, o sea, andar con mi ex. Y yo seguí mi relación con el policía, hermana. Te digo que al principio todo era muy bonito, pero luego yo le decía, oye, porque yo ya le había presentado a mi familia el cucaracho policía. Yo le decía, oye, ¿cuándo vas a llevar con tu familia? Y él, ay, pues luego, no tengo tiempo por los trabajos. Y yo, ah, ok. Oye, ¿cuándo vas a llevar? Ay, luego, luego. O sea, hermana, nunca me presentó a su familia. Entonces resulta que fuimos a una boda, hermana, a una fiesta. Ay, no, hermana, ¿te acuerdas lo que pasó la primera vez? Pues se puso esta vez peor. Se volvió a poner súper borracho, pero esta vez me empezó a insultar horrible, que yo era una cualquiera, que... Palabras que no puedo decir, pero horrible. Me empezó a tratar súper feo otra vez. Hermana, pues yo dije ya, ¿sabes qué? Bye. Ahora sí le dije, güey, ya no puedo andar contigo. Eres súper agresivo. Te tengo miedo, la verdad. Así que bye. Y él me pedía perdón. Y dije, no, 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 ya, 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 bye. Y me empezó a decir, oye, pues me voy a ir tres meses a algo de trabajo fuera de aquí, no sé qué yo. Ay, me vale, vete. No somos nada, no me interesa, vete. Hermana, yo estaba en mi casa súper triste. Destapé unas cervecillas, me las empecé a tomar, puse música yo sola. Y de repente me busca mi ex y me dice, oye, estoy por tu casa. ¿Puedo llegar? Y le dije, sí. Hermana, total, llega. Ay, no, no, hermana, agárrate porque aquí se arma horrible la historia. Llega mi ex, se pasa y le dije, ¿sabes qué? Pues hay que salirnos a la cochera, pues a tomarnos unas cervezas y a platicar. Y yo le empecé a platicar todo lo que estaba viviendo. Cuando de pronto, te digo que estábamos sentados en la cochera y de repente escucho el carro del cucaracho policía. Porque, hermana, todas y todos conocemos el carro de nuestras parejas, cómo se escucha. O sea, tú puedes escuchar el carro de tu novio o de tu novia desde diez cuadras antes. Yo en ese momento dije, no manches, ya valí. Y le dije a mi ex, córrele, métete. Nos metimos corriendo a la casa, hermana, y lo escondí como novela. Lo escondí en el patio y le dije, quédate aquí, no vayas a hablar porque, pues, este güey es súper agresivo y me daba miedo que hiciera algo, ¿sí me entiendes? Total, llega, toca la puerta, el cucaracho policía, le abro y yo súper nerviosa, de verdad, estaba súper nerviosa y le digo, ¿qué haces aquí? No, que ya te ibas. Y además ni somos nada. ¿Qué haces aquí? Yo vi nerviosa. Y me dice, no, pues vine a verte. Y de repente se escucha un ruido en el patio. Y me dice, ¿con quién estás? Y yo, hermana, me quedé así en la puerta. Dije, no, ya, ya valí, ya valí. En cuanto volteo, hermana, veo que el cucaracho policía había agarrado a mi ex y lo traía golpe tras golpe tras golpe. No sabes el infierno. No sabes el infierno que ese día vivimos mi ex y yo. Ay, hermana, yo salí como pude gritando para pedir ayuda. Se armó de verdad un desastre ahí en donde yo vivía en la calle. De repente, cuando yo salgo corriendo, mi ex, como pudo, también se zafó y salió corriendo. Y en eso el cucaracho policía sale, me quita mi celular y se lleva las llaves del carro de mi ex. Y se fue. Y se desapareció como por un mes, hermana. Hermana, este loco se había robado mi teléfono. Y yo le hablaba de otros teléfonos y le decía, güey, regrésame las llaves del carro de este chavo y regrésame mi celular. Pero, hermana, no me hacía caso. Era, de verdad, yo no sé cómo explicarte en ese momento. Yo sentí que se me iba a salir el corazón. Yo pensé que ahí iba a quedar mi ex. Yo me sentía culpable por todo lo que estaba pasando. Y este loco enfermo, hermana, pues como el mes, digo que se desapareció, aparece y me entrega mi teléfono, pero con un nuevo chip. Fíjate, hermana, según él, inventó que se iba a ir, no sé si te dije, pero inventó que se iba a ir, que dice que para cacharme en algo. Y de verdad, fue coincidencia que mi ex estuviera conmigo. No estábamos haciendo nada malo, estábamos platicando, pero yo sabía cómo era de agresivo y por eso lo escondí. Entonces, este me dijo, no, pues yo inventé que me iba a ir para que vieras cómo eres y que no sé qué, para comprobar que sí eras lo que yo te había dicho. O sea, no me dejaba de insultar y de humillar todo el tiempo, pues. Ay, hermana, pues cuando apareció que me regresó mi teléfono, yo le pedí perdón. Le pedí perdón al cucaracho policía. Le dije, perdóname, la neta, no hice nada malo, solamente estaba platicando con mi ex. Y me perdonó, regresamos, me hizo obviamente bloquear a mi ex. Hermana, te digo que yo trabajaba de sobrecargo y en el laboratorio, pues me hizo renunciar por celoso. Me dijo, ya no quiero que trabajes ahí porque eres una cualquiera. Me alejé de mis amigos, de mis amigas. Hermana, todo lo que él me pedía yo lo hacía. Para esto, hermana, nos fuimos a vivir juntos. Ay, no, hermana, nos fuimos a vivir juntos. Yo seguía sin conocer a su familia. ¿Te acuerdas que te dije que yo trabajaba en un laboratorio y de sobrecargo? Pues me hizo renunciar a mis dos trabajos porque me dijo que era una cualquiera y que tenía que renunciar. Hermana, yo renuncié, me alejé de mis amigos, de mis amigas, de mi familia. Me la pasaba 24-7 con él. Hermana, a veces me dejaba encerrada en mi casa y para que yo no me fuera, o sea, para que yo no saliera. ¿Te acuerdas cuando se robó mi celular que le metió un chip? Bueno, hermana, pues le puso un rastreador. Entonces, si yo me iba a algún lado, él sabía dónde estaba, con quién hablaba, con quién me mensajeaba. Hermana, horrible. O sea, con mi familia, porque mi familia decía, ay, es un buen hombre, valóralo, no sé qué. Nadie sabía la realidad que yo estaba viviendo porque a mí me daba miedo decirle a mi familia lo que yo estaba viviendo. O sea, este güey era un agresivo, psicópata, me golpeaba, me humillaba, me trataba mal. Pero yo no le podía decir a mi familia todo esto. Nos la pasábamos viajando y regalos y todo. Entonces, pues yo subía eso a redes sociales y obviamente la gente veía eso. Veía que estábamos bien, pero en realidad no. Es más, hermana, fíjate lo loco que llegó a ser que amenazó a mis amistades que no me hablaran. Imagínate llegar a ese grado. Hermana, yo soñaba con ser mamá. Yo quería ser mamá y se lo dije y yo no podía quedar embarazada. Y él me decía, ni para eso sirves, ni para embarazarte. Cuando, hermana, después me enteré que este hombre se había operado para no tener hijos y me echaba a mí la culpa. Yo me tomaba que el té de no sé qué, que esta ginecóloga, que otra ginecóloga. Cuando en realidad el problema no era yo. El problema era que este se había operado y pues no podíamos tener hijos. Pero la culpable, pues era yo. Hasta que un día estallé, hermana, estallé, exploté de tanto sufrimiento y le conté a mis papás toda la verdad. Le dije cómo me golpeaba, me maltrataba, me humillaba, me encerraba. Y me dijeron, salte inmediatamente de esa casa. Fui a mi casa para querer sacar mis cosas. Hermana, este loco me había quebrado todas mis cosas. Me había roto mis cosas. O sea, yo estaba devastada. Pero mira, lo que tenía y lo poquito que me quedaba lo agarré y me fui a vivir con mi mamá. Al tiempo, hermana, me enteré que este cucaracho policía no nada más vivía conmigo, también con la mamá de su hijo. O sea, andaba con las dos al mismo tiempo. De verdad, yo no sé en qué momento mi orgullo, mi... O sea, no sé, hermana, no sé en qué momento yo decidí continuar con él, pedirle perdón, ser tan sumisa. Era un manipulador de primera. Era, gracias a Dios dejé de saber de él y esto pasó hace cuatro meses, hermana. Yo estaba muy asustada. Cambié mi teléfono, me cambié de casa y no he vuelto a saber de él. Me tenía amenazada, hermana. O sea, cuando yo vivía con él me decía, no, y si dices, y si sales, y si esto. O sea, me tenía amenazada completamente y yo me sentía en un infierno. De verdad viví la peor pesadilla de mi vida. Y el problema es que cada pelea, él me contentaba con regalos, con viajes, con bolsas, con lo que yo quería. Él me lo compraba, entonces pues yo caía, caía, tontamente. Pero hermana, gracias a Dios y a la ayuda de mi familia, logré salir de esa relación tóxica. Si yo pude, te lo juro que tú también puedes. Es difícil, pero te lo juro que cuando logras salir de ahí, te sientes mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.